Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 9 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto ocultaba su verdadero poder y fingía ser débil? Antes de empezar le mando un saludo a Alan Caballero, Yezupa Zrael, Enrique Salvador, Edwin Espinal, Winterfindo y El Senpai Shikito. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 9 El resto de la semana nadie vio a Naruto en absoluto. Había sido excusado del entrenamiento de su equipo para prepararse para la prueba. Si bien nadie lo había dicho, también estaba destinado a juzgar el progreso de Naruto. El Okage quería saber que tan lejos había llegado Naruto en los 4 meses bajo la tutela de Kakashi. El plan secreto era respaldar al consejo en tantos rincones como fuera posible. Si bien la promoción a Chunin estuvo completamente en manos del Okage y los jueces, muchos de ellos partes neutrales que nunca favorecerían a un ninja sobre otro, otras cosas no lo estaban. Y el consejo podría intentar recuperar algo de poder en la fase de Kakashi comenzando como Okage. No es que funcionara, pero distraerlos con la actuación espectacular de Naruto sería una buena manera de suavizar las cosas. Naruto también sería anunciado como el hijo de Yondaime Okage en la final. Tendría dos efectos principales. Permitiría que Konoha se viera más impresionante para los clientes potenciales, pero también llamaría a los enemigos de Minato sobre el niño. Entonces Naruto necesitaba demostrar que estaba listo para asumir esas dos cosas. Para el resto de los equipos de novatos sería una muestra de lo mucho mejor que era Naruto. Necesitaban esforzarse para llegar al mismo nivel o cerca del nivel en el que estaba Naruto ahora. Y si veían a Naruto como un modelo a seguir, sería más fácil seguirlo en el futuro. Y si lo seguían y confiaban en él como su líder, esperaba el Okage, uniría a Naruto más cerca de la aldea. No había esperanza para Naruto de tolerar más que a la mayoría de los civiles. Le habían hecho demasiado, pero mientras los principales clanes estuvieran unidos a su alrededor, no se iría. Finalmente llegó el sábado y los ocho novatos restantes se reunieron en el campo de entrenamiento 8 con sus senseis. Buenos días. Como puedes ver, Naruto no está aquí porque ya comenzó la simulación. Esta mañana irrumpió en la ubicación establecida para obtener la información que necesitas recuperar. El objetivo de tu misión es encontrar la mayor cantidad de información posible sobre Naruto, rastrearlo y recuperar la información. Pero ten cuidado, parece más fácil de lo que será. Tienes 120 horas, exactamente 5 días a partir de ahora para cumplir tu misión. Uno de los puntos de encuentro. Dijo Kakashi y les entregó un papel con información. Esta es toda la información que se pudo recopilar sobre el robo hasta el momento. Buena suerte. El Honin usó el parpadeo del cuerpo para irse. Molesto. Shikamaru comentó mientras miraba la hoja de papel. Bueno, veamos la información y desarrollemos una estrategia. Espera un momento, tenemos que asegurarnos de que nadie nos escuche a escondidas. Podría haber un clon de sombra transformado de Naruto alrededor. Es uno de sus métodos favoritos para recopilar información. También podría haber colocado sellos que le permitieran escuchar conversaciones. Sasuke habló. Es cierto, si supiera nuestra estrategia, podría contrarrestarla fácilmente. Shino estuvo de acuerdo y envió sus insectos. Después de unos minutos uno volvió. No hay clones en un perímetro de un kilómetro. Pero hubo algunas focas que no sé qué hacen. Será mejor que no los probemos. Conociendo a Naruto, eso podría incluir algo realmente desagradable o simplemente una broma. Sakura dijo. Y ninguno de nosotros sabe lo suficiente sobre focas para determinar qué hacen a tiempo. Los demás asintieron. Así que primero tenemos que encontrar un lugar donde no seamos escuchados. Supongo que solo habría un lugar donde podríamos conseguir una habitación a prueba de tontos. La academia. Shikamaru dijo. ¿Por qué la academia, Shikamaru? Y no quería saber. Porque Naruto no podría prever qué habitación usaríamos y con el nivel de sonido constante allí, escuchar una conversación es difícil. Tendría que colocar dispositivos de escucha en cada habitación para asegurarse de que descubre nuestra estrategia. Shikamaru respondió. Está bien, eso tiene sentido, vamos. Dijo Kiba. Despegaron hacia la academia. Naruto se sentó en su escondite, escuchando las conversaciones que tenían los demás. Si tan solo supieran. Shikamaru tenía razón en que recurriría a los sellos para escuchar sus planes, solo que no pensó en todos los lugares donde podría haber colocado los sellos. Fue muy fácil. La semana pasada había introducido pulgas de contrabando en el recinto de Inuzuka que infectaron a todos sus perros ninja. Como resultado, todos los perros ahora usaban collares antipulgas hasta que se deshicieron de todas las pulgas. Y en el collar de Akamaru había un sello de escucha. Demasiado pequeño para ser encontrado y nadie sospecharía que se usa un collar antipulgas para escuchar conversaciones. No habría tenido sentido tratar de prever la ubicación donde los demás planearían. Podrían haber ido a todas partes. Pero al hacer que uno de los otros, sin saberlo, le enviara la información, estaba sorteando esa parte fácilmente. En este caso, el trabajo en equipo y las reuniones de todo el grupo irían en su contra. Además de eso, nadie notaría fácilmente el nuevo collar de Akamaru porque, además de Kiba, nadie se acercaba al perro normalmente. Y solo Shikamaru pensaría en ello. Fue entonces cuando notó que Naruto parecía estar unos pasos por delante de ellos todo el tiempo. El grupo llegó a la academia y tomó un salón de clases en desuso para discutir su estrategia. Muy bien, equipo 8, ustedes son los mejores rastreadores entre nosotros, ¿cómo sugerirían que empezáramos? Preguntó Shikamaru. Puedo enviar mis bichos para tratar de encontrar un rastro. Pero sospecho que necesitarán mucho tiempo para encontrarlo, ya que él conoce sus capacidades y está bien versado en técnicas de distracción. Sospecho que habría tomado medidas para ocultar su olor, así que nuestra mejor apuesta es el Byakugan de Hinata para encontrarlo. Shino resumió. A Naruto le gusta ser impredecible. Nunca puedes predecir qué tipo de movimiento hará, la única constante en nuestros partidos de entrenamiento siempre fue que no mostraría piedad y terminaría una pelea cuando tuviera la oportunidad de hacerlo. Trabaja de manera eficiente. Sasuke informó a los demás. Además, conoce el pueblo y el bosque que lo rodea mejor que nadie. Añadió Sakura. Naruto puede desaparecer sin dejar rastro, por lo que puedo decir, en una fracción de segundo. Además, es muy hábil con las trampas de todo tipo. Vigilar las tiendas tampoco nos servirá de nada porque no necesita ir allí para nada. También tenemos que considerar su habilidad para convertir un clon de sombra en básicamente todo. Probablemente colocar algunos de los insectos de Shino allí para vigilar sería nuestra mejor oportunidad por ahora. Nos reuniremos aquí nuevamente en dos horas con los primeros resultados. Dijo Shikamaru y los demás asintieron. El grupo pronto descubrió que encontrar a Naruto era realmente difícil. De las pocas pistas que quedaron en el lugar del robo no sacaron gran cosa. Pero en realidad no esperaban mucho. Sakura hizo fotos del sitio para mostrárselas a los demás en caso de que pasarán por alto algo importante. Shino dejó que sus bichos trataran de encontrar cualquier olor o rastros de chakra de Naruto y luego los colocó estratégicamente para proteger las salidas de la aldea. Pero como Shino ya había esperado, no había ninguno. Y las cámaras de seguridad no mostraron nada sobre el robo. Sin embargo, esa hazaña se resolvió rápidamente cuando Hinata encontró un dispositivo con una cinta que tenía una secuencia de cuatro horas de la habitación sin interrupciones. Mientras nadie hiciera saltar las alarmas, nadie se enteraría a tiempo de que algo fue robado. Kiba y Sasuke se habían separado para explorar el interior de la aldea. Intentaron averiguar si alguien había visto a Naruto, pero nadie lo había hecho y por las reacciones de los civiles se alegraron. Sasuke se preguntó enormemente sobre ese comportamiento. Como no había hecho muchas misiones dentro de la aldea para civiles, no se había dado cuenta de que Naruto era tan desagradable. No es de extrañar que Naruto odiara a los civiles. Él también lo haría si lo trataran así. Probablemente ya les habría prendido fuego o algo así. No tenía mucha paciencia para los idiotas. Pero esto hizo que encontrar a Naruto fuera mucho más difícil. A nadie le importaba fijarse en él aunque hubiera estado en alguna parte. El okage miró el informe que había recibido de uno de sus equipos en cuestión. Este fue un problema serio. Si bien ya se habían ocupado de los viejos Uchiha que drenaban las focas por toda la aldea, un grupo de yugas había notado otras focas por toda la aldea que parecían incluso mucho más viejas. Les pidió que se ocuparan de las focas, pero si alguien había logrado convertir la aldea básicamente en una bomba de tiempo en espera, era motivo de acción inmediata. Las medidas de seguridad de la aldea no podrían ser tan buenas si esto se hubiera pasado por alto durante tanto tiempo con todo un clan de usuarios de Byakugan alrededor. Decidió llamar a Kakashi. Como su sucesor, debería involucrarse en tratar de resolver el problema. Kakashi apareció 10 minutos después de que el okage enviarra la llamada. El okage activó los sellos de privacidad alrededor de la oficina y envió a los Sambu. ¿Querías ver mi okage-sama? Preguntó Kakashi. Sí, Kakashi. Tenemos un problema en nuestras manos que no había visto antes. Como sabes, hice que miembros del clan Yuga desactivaran los sellos que se originaron en el antiguo distrito de Uchiha. Durante esa tarea encontraron otros sellos más antiguos esparcidos por la aldea, sellos explosivos. Dijo el Sandaime, dándole a Kakashi una mirada seria de inmediato. Eso es malo. ¿Cómo podrían pasarse por alto tantos sellos? Eso no debería ser posible. Kakashi dijo. Todavía no lo sé, pero es un motivo importante de preocupación. No me gusta la idea de que la gente pueda invadir con oa usando una trampa de este tipo. Al examinar los sellos, muchos deben haber tenido décadas de antigüedad. Eso no me tranquiliza en los departamentos de seguridad y contraespionaje de la aldea. La peor parte es que incluso encontramos masas de esos sellos dentro del monumento okage. Los refugios para nuestros civiles en caso de emergencia están allí. Dijo el okage. Ya veo. Realmente necesitamos idear nuevas medidas de seguridad para evitar que suceda algo así. No quiero imaginar lo que podría pasar si fuéramos el objetivo de una invasión con ese tipo de problema de seguridad en nuestras espaldas. Kakashi dijo. Especialmente porque sabemos por los informes de Hiraiya-sama que tanto la organización Akatsuki como Orochimaru están tramando algo. Ciertamente. Es por eso que te llamé aquí. Como mi sucesor, deberías involucrarte en establecer nuevos protocolos de seguridad. Los exámenes Chunin son en un mes y medio y será el momento en que te anunciaremos como Godaime Okage, el legado de Naruto y les mostraremos a todos los que vengan a ver las finales cuán fuerte es nuestra próxima generación. No podemos permitir que pase nada entonces. Quiero que los exámenes Chunin sean el último punto culminante de mi carrera como Okage. Dijo el sandaime. Kakashi asintió. ¿Debería llamar a Naruto? Él es el que tiene la mejor idea de las debilidades en nuestras defensas debido a sus bromas. Preguntó Kakashi. Excelente idea, Kakashi. ¿Pero no está haciendo una prueba con los novatos sobre sus habilidades de rastreo y captura? Preguntó el Okage. Lo es, pero tengo una manera de contactarlo si es necesario. Podría enviarnos un clon de sombra y trabajar como Dark Phoenix. Tiene sentido ya que incluir nuevos sellos en las defensas de la aldea las haría más fuertes e impredecibles. Tenemos que considerar que tenemos ninjas perdidos de rango S que saben mucho sobre nuestros métodos para proteger la aldea después de todo. Kakashi dijo. Está bien, llámalo. El Okage estuvo de acuerdo. Naruto tardó una hora en aparecer en la oficina del Okage con su atuendo de Phoenix Oscuro. ¿Me llamaste, Okage-sama? Preguntó Naruto después de aterrizar en la oficina. Sí, te estás volviendo tan malo como Hiraiya, siempre entrando por la ventana. Necesitamos tu experiencia en el sellado y las debilidades de las defensas de la aldea, Dark Phoenix. Dijo el Okage. Está bien, ¿cuál es la razón por la que surgió esto? Preguntó Naruto intrigado. Kakashi informó a Naruto sobre los sellos explosivos encontrados y sus pensamientos sobre la seguridad general de la aldea. Ya veo. Bueno, primero tenemos que cambiar la frecuencia de la barrera protectora alrededor de la aldea. Tanto Orochimaru como Itachi todavía están registrados como ninjas de Konoha, al menos para la barrera. No nos notificaría si la atravesaran. Sugiero dejar que Hiraiya escriba esos sellos, ya que tiene más experiencia, qué áreas deben cubrirse y cómo escribir las firmas de chakra que están permitidas dentro en nuevos sellos. Incluso sugeriría no excluir a nadie de ser detectado. Todos deberían enviar un mensaje a un equipo de vigilancia. Dicho equipo puede comparar las firmas de chakra con las de nuestros ninjas. Quizás podamos hacer que el Okage reciba una señal especial para que él y una escolta puedan pasar sin ser molestados. De esa manera, nadie puede pasar desapercibido, incluso en caso de que un equipo de Konoha sea emboscado afuera. Además, sugeriría asegurarse de que las paredes estén reforzadas con sellos similares como el puente en Wave Country. Haría que cualquier intento de derribar las paredes fuera mucho más difícil para cualquier intruso. En este momento, dice Orochimaru, solo necesitaría convocar a algunas de sus serpientes más grandes y dejar que rompan las paredes, creando un agujero por donde las tropas de ataque podrían atravesar. Naruto enumeró sus puntos. Antes de que podamos comenzar, debemos eliminar a todos los espías que tenemos en el pueblo. Kakashi habló. Perderíamos el tiempo si un espía enemigo se entera de las nuevas medidas y ataca cuando derribamos la barrera anterior para reemplazarla por una mejor. El mejor momento estratégico para atacarnos serían los exámenes de Chunin, ya que nos veríamos obligados no solo a luchar contra los atacantes, sino también a proteger a nuestros invitados importantes. Con todos los invitados entrando, también sería más difícil detectar elementos hostiles conocidos. Déjanos la eliminación de espías a Danzo y a mí. Podemos tratar con aquellos que conocemos y vigilar fácilmente. Después de todo, en eso es en lo que la raíz es realmente buena. Dijo el Okage y recibió asentimientos de los dos más jóvenes. También tenemos que encontrar una manera de detener los ataques aéreos. Algunos ninjas tienen técnicas que les permiten volar sobre obstáculos naturales y, mientras se mantengan fuera del alcance de la barrera, no los notaremos hasta que sea demasiado tarde. Mencionó Kakashi. Cierto. Necesitamos mantener un cuerpo listo en todo momento para luchar contra los atacantes aéreos. Necesitaríamos especialistas de largo alcance o encontrar una manera de dejarlos volar por sí mismos. ¿Alguna idea de sellos sobre eso, Dark Phoenix? Preguntó el Okage. HM, podría ser posible, déjame esbozar esto un momento. Es posible usar sellos con ropa, mi capa que obtuve para los exámenes de Chunin es una prueba de que funciona, pero uso mi manipulación del viento para eso y la tela con la que hice mi capa es realmente costosa y rara. Naruto murmuró, dibujando cálculos en una hoja de papel. El material utilizado no puede ser demasiado pesado, pero debe ser conductor de chakra. Aún así, debe ser lo suficientemente resistente para que no se destruya fácilmente. La manipulación de la naturaleza o la manipulación de la gravedad podrían funcionar. La naturaleza sería más difícil ya que la manipulación del viento no está tan bien entrenada en Konoha. Pero, ¿y si fuera un dispositivo? Los dos hombres mayores miraron con asombro cuando el bolígrafo de Naruto se aceleró sobre el papel, escribiendo cosas, dibujando diagramas, tachando cosas y formando los conceptos básicos de un posible sello o dispositivo. Mientras tanto, los ojos azules del chico brillaban felices por el desafío. Los ambu ocultos realmente no creían lo que veían. Ese chico les recordaba mucho al difunto Yondaime cuando estaba tratando de averiguar cómo hacer que un sello funcionara mientras dejaba que un clon de sombra hiciera su papeleo. Está bien, creo que puedo hacer esto en una semana. Naruto finalmente anunció. Solo necesito uno de los campos de entrenamiento vigilados para probarlo una vez que haya construido un prototipo. ¿Podemos arreglar eso, Dark Phoenix? Dijo el Okage. ¿Qué otros problemas tiene nuestra seguridad actual? Que los ninjas se volvieron perezosos durante el tiempo que tuvimos paz. Quiero decir, Kakashi aquí es el mejor ejemplo. Si bien en este momento tiene un rango S, cayó al rango A promedio desde casi el rango S después de dejar a Mbu. Permitió que sus habilidades se deterioraran. Si bien el rango A promedio sigue siendo impresionante, si hubiera tenido que enfrentarse a un ninja como Itachi Uchiha, le habrían dado una paliza. Me di cuenta de la facilidad con la que Naruto Uzumaki podía hacer sus bromas. Claro, estaba escondiendo sus verdaderas habilidades, pero en realidad, un estudiante de la academia que fue capaz de engañar básicamente a todos los Chunin de la aldea cuando tenía 8 años, deberían haber podido atraparlo antes o más tarde incluso el Honin una vez que cumplió 10 años y el Chunin ya no tuvo ninguna posibilidad. Naruto señaló la flagrante incompetencia de los encargados de atraparlo después de una de sus bromas. La única restricción que tenían era no usar métodos letales y traerlo casi ileso. Eso significa que deberían haber podido atraparlo fácilmente, aunque solo fuera usando conceptos básicos como transformación o reemplazo. Quiero decir, Irukami no logró hacerlo bien y es un Chunin promedio. Naruto no mencionó que Irukami también era un sensor y, por lo tanto, podía encontrar a Naruto sin importar dónde se escondiera hasta que descubrió cómo suprimir su chakra. Después de eso, habían necesitado al Honin. Sí, haré que aborde ese problema en la próxima reunión. El Okage asintió. Además de eso, debes hacer que sea obligatorio para todos aquellos con rango Chunin y superior tomar cursos regularmente para mejorar su conocimiento. Lo he visto yo mismo. Se me permitió hacer lo que quisiera en mi entrenamiento y descuidé volverme más fuerte en cierto punto. Mientras que los genin tienen sus Honin senseis para mejorar sus habilidades, la mayoría de los ninjas de los clanes obtienen mejores técnicas después de hacer Chunin. Otros pueden tener algunas técnicas familiares si las familias han sido shinobi por un tiempo, pero de lo contrario el desarrollo de nuestras fuerzas está restringido a los clanes. Y algunos mantienen a sus miembros para los asuntos del clan y solo son reservas para el pueblo. Kakashi dijo. Quiero decir, podríamos, por ejemplo, implementar la vieja idea de Tsunade-sama de establecer un programa médico. Todavía tenemos muy pocos médicos competentes. Tenemos muchos con buen control de chakra en la academia. Simplemente nunca conduce a nada. ¿Por qué no abordar a aquellos que tienen el control necesario para convertirse en médicos mientras los niños son pequeños? No se convierten en ninjas completos directamente, pero un médico completamente capacitado ganaría el rango al pasar su prueba. Él sugirió. Esa es realmente una muy buena idea, Kakashi, una que sea práctica. La parte más difícil es encontrar ninjas que estén dispuestos a invertir mucho tiempo en estudios intensivos de anatomía y medicina. Pero si tomamos a los graduados que no pasan la prueba por otras razones, podríamos construir una buena base. El Okage reconoció. Bien, volveré a llamar a Jiraiya para que resuelva los sellos de la barrera mientras tú creas una forma de trabajo para construir dispositivos de combate aéreo que no obstaculicen a los ninjas que los usan. El Okage luego se volvió hacia Kakashi. Kakashi, escribe un borrador de la idea para el programa e incluye cualquier otra idea sobre cómo usar el potencial que actualmente se pierde en la aldea debido a los graduados reprobados. Hasta que el nuevo plan de estudios muestre efectos con el próximo lote, debemos utilizar lo que ya tenemos. Quiero informes en tres días, desestimados. Tanto Naruto como Kakashi se inclinaron y salieron de la habitación esta vez a través de la puerta. Shikamaru se sentó a reflexionar sobre la información que habían recopilado sobre Naruto y las pistas del caso falso que se les había encomendado resolver. Ahora habían intentado durante tres días encontrar a Naruto, pero habían fallado por completo. El único informe positivo fue que los bichos de Shino no habían notado nada fuera de lo normal, por lo que era bastante seguro decir que la información todavía estaba dentro de la aldea. Era como si Naruto siempre supiera lo que habían planeado antes de hacerlo. Habían revisado todo el salón de clases de la academia en busca de focas que escucharan, pero habían dado negativo. ¿Cómo supo Naruto qué pasos estaban tomando? ¿Cómo escuchó sus discusiones? Después de que la habitación quedó limpia, hizo que los demás revisaran toda su ropa y accesorios en el caso de las chicas, incluso sus cintas para la cabeza habían sido revisadas y no había salido nada. Habían buscado clones de sombras disfrazados y no había nada allí. Esto se estaba volviendo frustrante. Todos se habían reunido para reunir toda la información que tenían. Necesitaban descubrir cómo Naruto siempre estaba un paso por delante de ellos. Muy bien, sabemos que Naruto de alguna manera está escuchando a escondidas nuestras conversaciones. A todos nos informaron sobre la misión falsa una semana antes de que comenzara. Como hemos descartado la ubicación, nuestra ropa y accesorios como la base para que él lo hiciera, debemos haber pasado algo por alto. Necesitamos resolverlo antes de planear algo nuevo. Solo nos quedan dos días y si no encontramos la filtración, solo seguiremos avergonzados por caer en sus pistas falsas. Shikamaru declaró. Ino y Sakura solo pudieron asentir. Habían sido víctimas de una trampa con bomba de pintura y todavía tenían el pelo naranja, para su disgusto. Sasuke y Shino habían caído en trampas de polvo que pican cuando buscaron en el antiguo distrito de Uchiha, pensando que las partes abandonadas de la aldea serían un buen escondite para Naruto. Incluso había afectado a los errores de Shino y eso había hecho que el normalmente estoico Aburame realmente se molestara. Kiba y Akamaru habían sido noqueados por una bomba fétida realmente mala durante medio día después de pensar que habían encontrado una pista en un pequeño callejón. Sus narices aún les dolían y eran casi inútiles para ellos en este momento. Inata apenas había evitado ser golpeada por una trampa que ella misma activó. ¿Qué podemos hacer? Shohi preguntó. Necesitamos pensar en cualquier cosa que sucedió durante la semana anterior a la misión de prueba que no fue normal. Cualquier cosa fuera de lo normal podría haber sido obra de Naruto. Ya sean visitas inusuales de personas en la biblioteca o alguien que compró una cantidad inusual de suministros. Podemos suponer que Naruto lo habría hecho usando un jutsu de transformación. Shikamaru dijo. Revisamos las tiendas, pero el Okage encargó a los únicos que compraron más suministros y eso no es nada nuevo desde que Dark Phoenix comenzó a equipar la armería de la aldea con sellos. Sasuke dijo. Sería difícil separar quién podría haber sido Naruto y quién era la gente de Okage-sama. Cierto, entonces las tiendas podrían ser una pista, pero difícil de encontrar, especialmente con sólo dos días de tiempo. Shikamaru admitió. No sé nada fuera de lo normal. Dijo Kiba. Solo tuvimos otro perro que trajo pulgas a nuestras perreras, por lo que todos nuestros perros recibieron nuevos collares antipulgas. Pero eso sucede cada pocos meses y después de una limpieza a fondo, todo vuelve a la normalidad. Los collares los preparan los veterinarios de mi clan y se revisan para que sean seguros. Bueno, alguien compró todos los suministros de champú en el pueblo dos días antes de que comenzara la prueba. Dijo Inata, sorprendiendo a los demás. Honestamente, ¿no pensaste que mi clan con tanta gente con cabello largo notaría algo así? Preguntó exasperada. ¿Salió algo de eso, Inata? Preguntó Shikamaru. No, al día siguiente se habían reabastecido las existencias. Ella respondió. También hemos revisado todos los escondites potenciales que son adecuados para establecer una especie de base, todos los lugares que están un poco aislados e incluso el área forestal completa que es parte de este escenario. No estaba en ninguna parte. Dijo Shino. Estamos pasando por alto algo. ¿Qué podría ser eso? Shikamaru reflexionó. ¿Qué pasa si usa un lugar obvio? No puede haber usado ninguno de los lugares que son inalcanzables para nosotros, pero ¿y si piensa que no buscaríamos en un lugar obvio? Preguntó Sakura. Revisamos a Ichirakus, el monumento a locaje, su departamento, la academia y todos los campos de entrenamiento. Shikamaru enumeró. No conozco otros. Y a estas alturas deberíamos haber encontrado al menos algo. Shino dijo. Sí, no puede sentarse en un agujero durante cinco días y no dar ningún rastro de olor. Al menos necesitaría acceso a las salas sanitarias. De lo contrario, rastrearlo sería mucho más fácil. Añadió Kiba. Él reflexionó sobre el tema. Naruto escuchó lo que pensaban sus camaradas y se rió mucho. En un momento pensó que Shikamaru podría llegar a la conclusión correcta sobre los collares flu, pero afortunadamente Kiba le había dicho que no era raro que sucediera. Había basado su plan en esa información. Podría suceder fácilmente que un perro callejero trajera pulgas al recinto de Inuzuka o que un perro atrapara a algunas en una misión que no se notó antes de que los perros regresaran al recinto del clan con sus compañeros. Había enviado intencionalmente una ardilla con pulgas al complejo y los perros la habían perseguido por todas partes. Que hubiera aparecido un extraviado con más pulgas había sido una suerte por su parte. Por lo tanto, todo el recinto había sido infestado y necesitaba ser limpiado. Y entrar a escondidas después de que revisaron los collares para entregarlos a la mañana siguiente había sido fácil. Una transformación en un ratón y el collar de Akamaru obtuvieron sellos de escucha en versión en miniatura. Estaba realmente orgulloso de esa creación. El sello era tan grande como la uña de su dedo mendique. Se mezclaba perfectamente con las enzimas que usaban los Inuzukas para deshacerse de las pulgas. Si los demás supieran cómo cumplió con la parte de estar regularmente en público. Los parámetros de la misión que había incluido que tenía que estar fuera de cualquier escondite que usar a durante al menos 4 horas al día. Bueno, él estaba fuera más que eso. Uno de los asistentes habituales de locaje se había enfermado de gastroenteritis y Naruto había ocupado su lugar. Entonces, si los demás no consultaron con el hospital y compararon a los ninjas en cada departamento con pacientes, no lo encontrarían. Esa fue la única gran pista que dejó para que lo encontraran. Hasta ahora no habían pensado en eso. Bueno, eran novatos. Se acabó el tiempo y los novatos no habían logrado encontrar a Naruto. Estaban decepcionados por eso, pero se reunieron en el punto de encuentro. Sus senseis estaban presentes. El grupo dio una imagen lamentable. Naruto golpeó masivamente una última vez con una broma antes de que se acabara el tiempo. Ahora Choji e Ino parecían pollos amarillos con plumas pegadas por todas partes. El pegamento parecía resistir cualquier forma de deshacerse de él. Shikamaru lucía un afro rojo, la cara de Shino era negra con puntos anaranjados que lo hacían parecer un gran insecto, Kiba y Akamaru se rascaban, la ropa normal de Hinata se cambió por una malla rosa ajustada y Sasuke y Sakura tenían brillo naranja por todas partes. Bueno, no parece que hayas tenido éxito. Asuma comentó. No, no lo éramos. Ino admitió quejándose. ¿Cómo se las arregló para ocultar eso a la perfección y apuntarnos con las bromas? Bueno, Naruto estará aquí pronto, así que comenzaremos a discutir su estrategia y tus errores una vez que esté aquí. Dijo Kurenai. Ella estaba un poco decepcionada. Su equipo se especializó en rastreo. Que no hubieran logrado encontrar a Naruto significaba que necesitaban mucho más trabajo. Asuma pensó de manera similar. Su equipo se especializó en la recopilación de información y debería haber averiguado más. Kakashi sabía que Sasuke y Sakura, aunque sabían más sobre Naruto que otros, ni siquiera tenían un conocimiento real sobre él. Ni siquiera se habían molestado en aprender más sobre su compañero de equipo rubio. Bueno, los novatos aprenderían mucho esta tarde. Eso era seguro. Naruto apareció en medio del grupo con una nube de humo sonriendo enormemente, obviamente disfrutando de las miradas que recibió de sus camaradas bromistas. Bueno, supongo que gané esta ronda. Comentó riéndose de las miradas sombrías y, a veces, enfurecidas en los rostros de los demás. ¿Está bien, Naruto, quieres hacer el informe aquí o en otro lugar? Preguntó Kakashi. Estaban en un salón de clases en la academia en este momento. No, aquí está perfecto. Siéntense todos, saquen sus cuadernos y bolígrafos y escuchen. Dijo con seriedad, volviéndose hacia el grupo. Hubo dos razones principales por las que ni siquiera encontraste un rastro de mí en los últimos cinco días. Primero, permíteme comenzar con los parámetros de mi misión. Tenía que estar en público, es decir, en un edificio público, las calles de Konoha o el bosque durante al menos cuatro horas todos los días. Segundo, solo podía usar cinco clones al mismo tiempo. Había podido usar trampas letales y sabes que uno de tus principales problemas es que no tomaste todas las precauciones de seguridad posibles. Además de eso, ignoraste la preparación. Deberías haber estado en guardia desde el momento en que me puse en marcha. Podrías haber estado atento a cualquier cosa que pudiera haber sido parte de mis planes. Tuve un momento demasiado fácil para configurar todo. Un ninja nunca juega a limpio, sino que usa todas las formas que tiene para lograr su objetivo. Así que tratar de espiar mis movimientos o establecer contramedidas para algo que sabía que sucedería fue una estupidez extrema. Los tres Honin asintieron, confirmando esa declaración. Sería una parte negativa de sus informes. Por lo que te dijeron cuando comenzó la misión, yo era un espía enemigo que había robado información importante de la aldea que no podía permitirse que cayera en manos enemigas. Te habían dicho que el locaje había cerrado todas las líneas de comunicación normales, así que necesitaba salir de la aldea yo mismo. Normalmente eso es. Obtuve la información el segundo día. Naruto dijo sorprendiendo a los demás. Fue bastante simple. Conozco a todos los equipos genin en Konoha. Simplemente disfracé a cuatro de mis clones de sombra como un equipo genin encargado de capturar a Tora. Salieron de la aldea fácilmente simplemente quejándose de tener que atrapar al gato demonio nuevamente. Boom, la información estaba fuera de la aldea. Deposité el pergamino en un árbol hueco a tres kilómetros de la aldea. Para hacer que mi tapadera fuera creíble, nada fuera de lo normal, pero muy efectivo. La siguiente parte fue encontrarme. Bueno, siempre estuve un paso por delante de ti, porque tenía al espía perfecto en tu medio. Dijo Naruto, causando protestas. Él se rió. Me parece divertido que Shikamaru no pensara en eso. Kiba en realidad le dio la información que necesitaba. Por un momento temí que se diera cuenta de cómo escuché todas sus conversaciones. Uy, es el collar flu. Shikamaru dijo. Molesto. Correcto. En el collar flu de Akamaru hay un sello en miniatura que me transfirió todo lo que dijiste a unos cinco metros a su alrededor, lo que fue especialmente útil ya que los que más se encargaron de rastrearme fueron Shino, Inata y Kiba. Como las pulgas en el recinto de Inuzuka son algo habitual, podría usar la respuesta estándar del clan a mi favor en esta misión de entrenamiento. Simplemente envié una ardilla con pulgas al recinto y solo tuve que esperar a que me entregaran los collares. Conozco cada recinto del clan. De mis bromas, así que escabullirme transformado en un pequeño animal fue fácil. Naruto explicó cómo había colocado el sello de escucha. A partir de esto, debes aprender a nunca descargar ningún tipo de información. Lo más normal puede ser una pista. Por ejemplo, fui uno de los asistentes del ocaje que compró los materiales ordenados para obtener las cosas que necesitaba para la misión. Y mi escondite estaba en la torre del ocaje. Naruto les dijo. ¿Qué? ¿Pero cómo lograste pasar desapercibido? Ino gritó. Observé a los asistentes en la torre durante toda una semana. Por cierto, hice lo mismo con el personal del hospital y de la biblioteca. Siempre tenemos a alguien herido o enfermo. Y solo necesitaba poner una droga inofensiva en la comida de uno de los asistentes de la torre y tenía un puesto del que podía ocupar. Algo que podrías haber descubierto si hubieras cruzado las listas de pacientes del hospital con la lista de ninjas en los lugares públicos. Sabías que tenía que aparecer allí durante algunas horas, por lo que debería haber sido una de las primeras cosas ustedes lo hicieron. Mientras enviaban a Shino a la biblioteca y Ainata al hospital, se olvidaron de la torre ocaje. Ninguno de ustedes miró allí durante 5 días. No pueden excluir ningún lugar solo porque la gente debería anotar un impostor. Para ser honesto, el ocaje recibirá un informe sobre cómo sus asistentes que normalmente trabajan allí no se dieron cuenta de que yo era un impostor. El único que lo hizo fue Danzo Shimura y me felicitó por mi gran disfraz. Dijo Naruto. Los 3 en 6 no parecían felices de escuchar esa noticia. Si Naruto podía escapar durante 5 días trabajando en la torre, era necesario un mejor entrenamiento para la detección de intrusos. Ahora, mientras estaba restringido a 5 clones en cada momento del día, eso no me restringió tanto como la gente podría pensar que lo haría. Después de todo, mientras dormía, mis clones todavía podían colocar trampas y dejar rastros falsos. De esa manera, te mantenías ocupado. Dijo Naruto. ¿Pero dónde estabas descansando? Preguntó Shikamaru. Puedo entender cómo te las arreglaste para mezclarte con el personal de la torre ocaje si te las arreglaste para hacerte pasar por uno de los asistentes a la perfección. Nunca nos habríamos dado cuenta si los que normalmente trabajan allí no lo hicieran. Pero necesitabas dormir al menos 4 horas cada día para funcionar. Eso también es fácil. ¿Conoces las salas de descanso para aquellos que trabajan en turnos en la torre ocaje y el hospital? Simplemente usé una de ellas. Solo necesitaba dividir una pequeña área de la habitación usando equipo de disfraz estándar como una tela del color de la pared y un poco de alambre para ocultar mi lugar de descanso. No necesitaba preocuparme por un baño, ya que podía usar el de la torre en mis descansos regulares. En cuanto a la comida, tenía todo lo que necesitaba sellado en pergaminos antes de comenzar esta misión. Después de todo, los suministros para 5 días no son difíciles de almacenar. Y si realmente necesitara algo para lo que no calculé, podría enviar un clon transformado a una tienda. Hay tantos ninjas o civiles que viven en Konoha que ningún dueño de la tienda se habría dado cuenta de nada. Respondió Naruto. La parte importante de mis técnicas para permanecer oculto es que no usé nada además del conocimiento básico de la academia. Declaró Naruto. Pero tus sellos claramente no son conocimiento de la academia. Kiba protestó. Los pergaminos de sellado están cubiertos en el tercer año de la academia y están disponibles en todas las tiendas de suministros Shinobi. Respondió Naruto. Los dispositivos de escucha también se pueden comprar allí si eres al menos genin y te estás preparando para una misión. Solo necesitas mostrar la hoja de permiso del ocaje. Para esta misión no dibujé un sello yo mismo, los obtuve todos de las tiendas. El sello de escucha que usé es un nuevo sello que el ocaje dio permiso para usar. Cada uno de esos sellos es rastreado por una división especial de los equipos de seguridad de la aldea. Usé sigilo, clones, transformaciones, técnicas de borrado de olores, tácticas de desvío y todo lo que encontré. Útil en el plan de estudios de la academia. Bueno, el plan de estudios que se usó en tiempos de guerra, eso es. Nunca aprendí el plan de estudios en tiempos de paz porque creo que es una pérdida de tiempo. Kakashi asintió, sabiendo de qué estaba hablando Naruto. Bueno, después de que Naruto ahora explicó cómo logró ganar este escenario y cómo fallaste en la misión, repasemos cómo haces una misión como esta. Kakashi comenzó y Naruto tomó asiento mientras Kakashi iba al frente. Este escenario se creó para que solo tuvieras una pequeña oportunidad de pasarlo. Los genins se indignaron al escuchar esto. ¿Por qué nos prepararías para un fracaso? Kiba gritó. Para evitar que mueras en el campo. Kakashi dijo seriamente, callándolos a todos instantáneamente. Kurenai, Asuma y yo notamos que algunos de ustedes estaban demasiado confiados en sus nuevas habilidades combinadas con las habilidades de su clan. El exceso de confianza es una de las principales causas de que los nuevos ninjas mueran en las misiones. Otra es la información falsa. El equipo 7 les dijo cómo nuestra misión a Wave Country se actualizó de un rango C a un rango A. Normalmente habríamos regresado a Konoha después de descubrir que el cliente había mentido sobre los parámetros de la misión, pero no era una opción porque le habría dado a un señor del crimen una fortaleza en un país que está cerca de las fronteras de Fire Country. Además, la gente de Wave Country estaba en peligro de morir de hambre o ser asesinada por un opresor. Ese es un tipo de misión que Konoha no se negará a hacer. Miró a cada uno de los genin. Normalmente habría esperado a que llegaran refuerzos después de que aparecieran los hermanos demonios de Kiri, pero como sabía que técnicamente mi equipo no estaba formado por 3 genin verdes, sino por un Honin técnico, un genin con habilidades de bajo nivel de Chunin y una kunoichi de nivel genin, podría justificar continuar con la misión. Si hubiera hecho eso con un equipo verde real, Naruto, Sasuke y Sakura probablemente habrían muerto cuando nos encontramos con Zabuza Momochi. Hay razones por las que ciertas misiones se asignan a ciertos puede que te quejes de las misiones de rango B, pero tienen su razón en entrenarte para trabajar junto con tus compañeros de equipo, entrenar tus cuerpos y darle a la aldea una fuente fácil de ingresos. El tipo de misión falsa a la que te enfrentaste en los últimos 5 días era lo que normalmente se habría clasificado como de rango B, dependiendo de cuán peligroso se hubiera clasificado el papel de Naruto. Podría haber sido de rango A normalmente, solo los Chunin o Honin experimentados obtienen ese tipo de misión. Es peligroso tratar de delatar a un espía. Incluso si Naruto intencionalmente dio una pista de que disfraz se había puesto. ¿Qué hubieras hecho si tus órdenes hubieran sido infiltrarte en una aldea sin dejar rastros, Naruto? Preguntó Kakashi. Hubiera espiado mediante el uso liberal de clones de sombras dos semanas antes de infiltrarme en la aldea, verificando a quien podría suplantar fácilmente. No elegiría a un miembro de alto rango de la aldea. Usaría a alguien que es un personaje común. Alguien que no sería extrañado de inmediato. Normalmente, primero habría capturado a esa persona, interrogado sobre su comportamiento normal, peculiaridades y cosas por el estilo, luego lo habría sellado en un pergamino de prisionero. Habría tomado el lugar de la persona, dejaría que mis clones recopilaran información. En las áreas importantes de la aldea y después de un tiempo me habría ido de la aldea, dejando que un clon tomara mi lugar por dos días hasta que estuviera a una buena distancia. Después de eso, dejaría que el clon liberara a mi prisionero, a quien habría usado un sello de memoria para que mi clon se disipara Naruto dijo su estrategia estándar. Muy bien, Naruto. ¿Cómo evitas que te detecten? Preguntó Kakashi. De varias maneras. Si tengo la información, uso los equipos de cazadores para salir de la aldea después de hacerles creer que me salí con la mía con información importante. Los cazadores operan en equipos de cuatro, pero normalmente se separan en algún momento, lo que sería una oportunidad perfecta para escaparme. Si no tengo la información, configuro un señuelo y tomo otra identidad. Mi forma especial de transformación no puede ser detectada ni siquiera por los ninjas sensores. Aceleraría el proceso de recopilación de información si es posible, si no, usaría varios ataques de señuelo para alejar a las tropas de la aldea de la información que quiero. En ese momento, la aldea ya sabe que un espía está en alguna parte, pero encontrar a dicho espía si no puedes estar seguro de cómo se ve es realmente difícil. Respondió Naruto. Kakashi asintió. Los demás estaban intrigados por cuanto parecía saber Naruto sobre ese tipo de misión. ¿Cómo sabes tanto sobre misiones de infiltración, Naruto? Preguntó Hinata. ¿Cómo crees que me las arreglé para hacer mis bromas? Tengo años de experiencia en este campo de especialización. Respondió Naruto. No puedes salirte con la tuya con tantas bromas como yo si no tienes información confiable. Pero siempre te atrapaban. Choji dijo. El 20% de todo lo que realmente hice, Choji. Me salí con la mía en el 80% de mis bromas porque no había pruebas de que lo hiciera. Y no todo lo que hice fue llamativo. Algunas cosas fueron más sutiles. Ciertas rachas de mala suerte fueron causadas por mí. Respondió Naruto. Y me gustaría agregar que cuando tenía 10 años, necesitábamos Honin para atraparlo después de una broma llamativa. Mencionó Asuma. Deberíamos haberlo notado entonces. Nadie quería notarlo, Asuma-sensei. Respondió Naruto. Después de todo, yo era el de Atlas. Dijo puntuando la parte de Atlas. La sesión informativa cambió mucho la perspectiva de los Genins sobre sus misiones. Finalmente llegó el momento de que comenzaran los exámenes de Chunin. El Sandaime Okage había reunido a todos los Honins de la aldea para nominar a los equipos que participarían. Bueno, comenzaremos con los nuevos Genin. Técnicamente, cada Genin que haya realizado un mínimo de 8 misiones puede ser nominado, normalmente, por supuesto, habrían hecho más. Dijo el Okage. Kakashi, Kurena y Yasuma dieron un paso adelante, Kakashi luciendo más engreído que de costumbre. El Okage sabía que anoche Kakashi había ganado la apuesta cuyo equipo obtendría la mayor cantidad de puntos en el lapso de 6 meses. Era solo por 2 puntos, pero había ganado. Sakura había vencido a Chojie y, sorprendentemente, a Shino en sus últimos combates 1 a 1, Sasuke venció a Inata y Shikamaru, mientras que Naruto venció a Ino y Kiba. Todos los equipos se habían desarrollado excepcionalmente y no tenía dudas de que todos estarían nominados. Kurenai fue el primero. Yo, Kurenai y Yui, sensei del equipo 8, compuesto por Shino Aburame, Kiba Inuzuka y Inata Yuga, recomiendo a estos 3 bajo el nombre de Kurenai y Yui para tomar los exámenes de Chunin. Dijo haciendo la seña de confrontación. Asuma lo siguió. Yo, Asuma Sarutobi, sensei del equipo 10, formado por Ino Yamanaka, Shikamaru Nara y Chojie Akimichi, nominó a estos 3 bajo el nombre de Asuma Sarutobi para que tomen los exámenes de Chunin. Dijo usando el mismo signo. Kakashi miró a Lokage y asintió. Era hora de revelar algunos secretos. Yo, Kakashi Atake, sensei del equipo 7, formado por Sasuke Uchiha, Sakura Aruno y Naruto Namikaze. Se escuchó una fuerte inhalación de casi todos los Honin, pero Kakashi lo ignoró. Nomine a estos 3 bajo el nombre de Kakashi Atake para tomar los exámenes de Chunin. ¿Qué quieres decir, Namikaze, no puede ser el hijo de Yondaime-sama? Un hombre gritó enfurecido. Creo que conocería al único hijo de mi sensei, Hirichi. Kakashi dijo con frialdad. Finalmente está listo para tomar su herencia. Lo he entrenado lo mejor que he podido durante los últimos 6 meses para que esté listo, ya que sé que Yua y posiblemente Kumo podrían intentar asesinarlo una vez que se conozca su identidad. ¿Por qué crees que ningún espía fue capaz de obtener una buena imagen de Naruto para sus libros de bingo después de nuestra misión Wave Country? Eso sorprendió a los Honins. Solo Asuma parecía relajado. Debería haber hecho una apuesta, habría ganado mucho dinero. Asuma dijo riéndose. Pensé que ya lo habías descubierto. Después de todo, fuiste tú quien lo puso a prueba. Kakashi dijo. Sería un pésimo Honin si no hubiera notado las similitudes en los estilos de lucha. Asuma confirmó. Todo esto está bien, pero tenemos que seguir con las nominaciones. Dijo el Okage. Por supuesto, Okage-sama. Yo, Gai Maito, sensei del equipo 9, formado por los jóvenes Rogle, Nejiyuga y Tenten Hakonato, nomino a mis 3 jóvenes estudiantes para que tomen los exámenes Honin. Gai continuó haciendo la pose de chico bueno al final. Los senseis que querían nominar a sus equipos siguieron uno tras otro, ninguno de ellos tan exuberante como Gai. Bien, entonces tenemos 29 equipos tomando los exámenes. Espero que todos sus estudiantes representen a Konoha y valga la pena. Pasemos ahora al siguiente tema. Como probablemente ya hayan escuchado, dejaré el cargo nuevamente después de los exámenes Honin. Como comenzarán exactamente dentro de 7 días, les diré a quien he elegido como Godaime Okage. Dijo el Sandaime. Esto captó toda la atención de todos los Honin. Habían esperado un mes entero desde que saltó la noticia de que el profesor quería retirarse nuevamente. El nombre se ha mantenido en secreto hasta ahora, ya que mi sucesor tenía una tarea importante que cumplir que terminará después de la final de los exámenes de Chunin. Al menos hasta el punto en que necesita poner toda su atención en ello. Kakashi, da un paso adelante. El Okage llamó y Kakashi se paró al lado del Okage. Elegí a Kakashi Atake, alumno de Menato Namikaze, el Yondaime Okage, para que se convierta en el Godaime Okage. Hasta la final, esta información está clasificada para ser conocida solo por los Anbu y los Honin. Como probablemente habrás notado, Kakashi ha ganado el rango S en todos los libros de bingo hasta ahora, que era algo que le dije que hiciera antes de quitarme el sombrero. Su segundo objetivo era entrenar a su equipo hasta el punto en que pudieran emprender misiones por su cuenta de manera segura después de que él asumiera el cargo. Okage. Explicó el Okage. Muchos asintieron, viendo el sentido en la decisión de esperar con el anuncio por esas razones. Durante el próximo mes, dejaré que Kakashi se haga cargo de más y más de mis deberes. Como su equipo estará ocupado con los exámenes de Chunin, no habrá ningún problema. Para sus estudiantes, ya nos hemos asegurado de que obtengan los mejores maestros posibles para prepararlos si logran pasar las dos primeras partes de los exámenes, que si se desempeñan como lo hicieron en sus misiones hasta ahora, no debería ser un problema. El Okage le dijo a los demás. Okage-sama, ¿qué tan fuertes son si estás tan seguro de que pasarán? Preguntó ahora. Déjame responder esto, por favor. Kakashi le preguntó al Okage. Por supuesto, Kakashi. Dijo el Okage. Bueno, la mayoría de ustedes debería haber oído hablar de algunas de las misiones que mi equipo ha realizado hasta ahora. A estas alturas, Sakura es una médica de campo capaz y aspira a convertirse en una de las mejores ninjas médicas que existen. Es una kunoichi de nivel Chunin sólido, lo cual no hubiera esperado al principio porque era una fangirl horrible. Afortunadamente logré sacarla de esa fase. Sasuke también es un nivel Chunin sólido alto. Ahora tiene su complejo de superioridad bajo control, lo cual fue un problema importante. Al principio. Literalmente tenía que sacarlo a golpes o dejar que Naruto lo hiciera. Naruto está al nivel de un Honin. Kakashi dijo y fue interrumpido. Un, Kakashi, ¿por qué el chico no trató de graduarse temprano con ese nivel de fuerza? Quiero decir, ser un Honin de nivel 12 muestra un gran talento. Preguntó Genma. Porque la aldea lo saboteó demasiado. Naruto temía que si no estaba claramente por encima del nivel de Genin cuando se graduara, fallaría a propósito y sería puesto nuevamente a merced del consejo civil. Así que ocultó sus verdaderas habilidades para pasar como el último muerto de su clase para ser puesto en el equipo de Sasuke, ya que estaba seguro de que sería el único equipo al que no se permitiría fallar. Kakashi respondió. Quiero que sepas que Naruto siente poco amor por la aldea. Pasen los últimos seis meses tratando de darle lazos con la aldea para que si Okage-sama un día muere de vejez u otras razones, Naruto aún se mantendría leal a Konoha. Si hubiera fallado, habríamos tenido un enemigo peor que Itachi Uchiha. Esto hizo que muchos jadearan. Itachi era legendario y pensar que Naruto era más fuerte que él fue un gran golpe. Como el futuro Okage, espero que todos los ninjas traten a Naruto como lo que es, un camarada. Naruto no es su prisionero y nunca ha lastimado a nadie que no lo haya lastimado a él. Pero no cometas errores. Naruto no aceptará ningún abuso de la aldea. Él está dispuesto a tratar a todos los ninjas de manera neutral al menos y a aquellos que le demuestren que se lo merecen. Además, espero haber dejado en claro que no quiero que Sasuke vuelva a caer en viejos malos hábitos. Trátalo como cualquier otro ninja. Todos mis estudiantes están entrenados para respetar a sus superiores, pero cuestionarán todas las órdenes que consideren estúpidas o que dañarán a la aldea. Serán educados al respecto, pero no aceptarán simplemente ninguna información como absoluta. También interpretarán sus órdenes de la mejor manera para cumplir con sus misiones. Kakashi les informó. Recibió asentimientos de los otros homies. Habían oído lo duro que había entrenado con su equipo. Le estaba dando una oportunidad a Gai por su dinero como el maestro más duro en el aspecto físico. Bien, ahora que tienes una idea de lo que ha hecho mi sucesor en los últimos meses, todos excepto Kakashi y los responsables de los exámenes de Chunin están despedidos. Recuerda que la información sobre lo que escuchaste aquí, excepto los equipos nominados, es confidencial. En particular, eso significa que Kakashi es el Godaime y Naruto es el hijo de Yondaime. Dijo el Okage y la mayoría del grupo se fue. Naruto, Sasuke y Sakura se sentaron en el campo de entrenamiento 7, leyendo un pergamino cada uno. Kakashi les había dicho que lo esperaran aquí y que no sabía cuánto duraría la reunión a la que tenía que ir. Así que habían traído un pergamino sobre las habilidades que querían entrenar a continuación cada uno. Sakura estaba a punto de avanzar al tercer nivel de su formación médica y leer sobre las habilidades teóricas que necesitaría para aprender las siguientes habilidades prácticas. Hasta ahora había aprendido el jutsu mítico de la mano y cómo reparar huesos rotos. Además de eso, ella había apoyado bisturíes de chakra. Los siguientes serían técnicas para deshacerse de los venenos básicos y eran complicados, por lo que quería estar absolutamente segura con su conocimiento para impresionar a sus maestros en el hospital. Sasuke estaba leyendo sobre manipulación de rayos. Había dominado la manipulación del fuego hace un mes y se había entrenado para perfeccionar sus jutsus de fuego hasta ahora. Su repertorio de jutsus ahora contenía 10 jutsus de fuego, incluidos clones de fuego, que habían sido difíciles de aprender. Pero no era una técnica de rango B por nada después de todo. Naruto leyó sobre combinaciones con su convocatoria. Hirai ya había escrito una carta, diciéndole que se haría cargo de su entrenamiento durante el mes entre la segunda y la tercera ronda de los exámenes de Chunin y trabajaría con él en esos ataques combinados. Habían estado leyendo durante una hora cuando Kakashi apareció con su cuerpo normal parpadeando. Perdón por la demora, pero Okage-sama tenía algunos anuncios importantes que hacer y se dieron algunas explicaciones a los Honin en la reunión. Kakashi dijo. Veo que usaron el tiempo de manera productiva. Seré directo al grano. Los he nominado a ustedes tres para los exámenes Chunin que comenzarán en 7 días a las 10 de la mañana aquí en Konoha. Los tres sonrieron al escuchar eso. Sabían que se acercaban los exámenes y ser nominados tan pronto era una señal de que su sensei confiaba en que les iría bien en ellos. Teniendo en cuenta sus altas expectativas para ellos todos los días, nunca habría dejado que se los llevarán si no estuviera convencido de que tenían la oportunidad de ascender. Naruto, por favor establece un sello de privacidad. Kakashi dijo seriamente. Naruto asintió, tomó un pergamino desellado de su bolsa y abrió un lote de sellos prefabricados. Los colocó alrededor de su equipo y luego los activó. Hay una cosa que debes tener en cuenta. Naruto, como estaba planeado, hemos decidido que tomarás los exámenes con tu verdadero nombre. Kakashi dijo y recibió un asentimiento de Naruto. ¿Su verdadero nombre? Pero dijiste que es un Uzumaki. Busqué su clan y encajaba con lo que nos dijiste sobre ellos. Sakura dijo confundida. Uzumaki era el apellido de soltera de mi madre Kusina. Obtuve su nombre después de que ella y mi padre murieran para protegerme de los enemigos de mi padre hasta que estuviera listo para enfrentarlos. Mi verdadero nombre es Naruto Namikaze. Soy el hijo de Minato Namikaze, el Yondaime Okage. Explicó Naruto. Sakura parecía absolutamente sorprendida, Sasuke no tanto. ¿Lo sospechabas, Sasuke? Preguntó Naruto interpretando correctamente el rostro de su compañero. Desde después de la misión Wave Country. Si bien Kakashi Sensei mencionó cuantos Yamanakas perdieron la vida gracias a que Iwa odiaba a Yondaime y decía que gracias a tu color de cabello podrías convertirte en un objetivo para los ninjas de Iwa, tenía curiosidad si no había más. Observé bien la foto del Yondaime Okage en la oficina del Okage cuando regresamos y hay muchas similitudes entre ustedes dos. Por un lado, su cabello y el color de sus ojos, pero también su afabilidades y tu talento para sellar. Combina eso con el interés que el maestro de Yondaime Jiraiya y su estudiante Kakashi Ataque muestran en tu desarrollo, sin mencionar a mismo Okage, y era una apuesta segura decir que era su hijo oculto o al menos sobrino. Señaló Sasuke. Esa información no debería ser un secreto por mucho tiempo, así que quería informarles desde el principio para prepararlos. Habrá una gran protesta en la aldea tan pronto como se difunda la información, que será en una semana cuando comiencen los exámenes. Todos los Honin juraron guardar secretos sobre ciertos puntos, incluida la identidad de Naruto, hasta que el Okage los libere. Que será cuando se decidan los participantes para la ronda final. Los exámenes tradicionalmente constan de tres partes. No te diré cuáles son, eso sería ser una ventaja injusta solo diré que debes recordar todo lo que te enseñé en los últimos seis meses. Además, quiero que demuestren lo que han aprendido. No importa si logran ser promovidos, lo cual creo que es absolutamente posible para todos ustedes, después de los exámenes tomarán más misiones sin mí, ya que me haré cargo como Godaime Okage después de la final. Kakashi dijo. Él y el Okage habían decidido que los estudiantes de Kakashi merecían ser informados sobre esto antes de ir a los exámenes para que supieran que la reputación de Kakashi se vería enormemente influenciada por su desempeño en los exámenes. ¿Vas a ser el Godaime, Sensei? Preguntó Sakura sorprendida y esta vez solo Naruto no estaba sorprendido. Sasuke estaba impresionado de que su Sensei se convirtiera en Okage en poco más de un mes. Naruto solo sonrió, sabiendo sobre el plan, incluso si Sandaime y Kakashi no sabían que él sabía. Sí, lo haré. Soy uno de los ninjas más fuertes que tenemos en la aldea y como los Sanin no quieren convertirse en Okage, bueno, Tsunade-sama y Hiraiya-sama, fui elegido. Kakashi confirmó con una sonrisa en los ojos. Estoy seguro de que harás un buen trabajo, Kakashi-sensei. Naruto dijo sonriendo. Papá estaría orgulloso de ti. Gracias, Naruto. Kakashi dijo conmovido. Está bien, aunque todavía no puedes decirle a nadie que voy a ser Okage, me aseguraré de que me representes como corresponde. Así que repasaremos todas las cosas importantes para los exámenes. He hecho arreglos para que vivan juntos durante la próxima semana para que su trabajo en equipo sea lo mejor posible. No es estrictamente necesario. Eso fue un gran alivio para sus estudiantes. Durante la semana siguiente, Kakashi entrenó a sus tres alumnos en Taijutsu, Ninjutsu, Detección y Disipación de Genjutsu, Estrategia, Técnicas de Supervivencia y Trabajo en Equipo. Al final de la semana estaban completamente preparados para cualquier cosa que tuvieran que hacer en los exámenes. Se fueron a casa la última noche antes de los exámenes. Sakura tuvo que morderse la lengua para no decirle a su madre que su sensei era el próximo Okage, pero le habían prohibido estrictamente hacerlo. Y encima se había dado cuenta de que las ideas de su madre sobre cómo debería trabajar un ninja eran una completa tontería. Si bien su madre apoyó por completo sus planes de convertirse en el médico ninja más grande de Stetsunade, ya que lo veía como un tipo de ninja mucho más noble que los luchadores como ella lo llamaba, todavía tenía algo para Naruto. Mientras tanto, Naruto llenó sus dos bolsas de cadera con todas las cosas que necesitaría en los exámenes. Gracias a sus habilidades de sellado, las bolsas de sus muslos podían contener el doble de Shuriken y Senbons, respectivamente. Lo mismo ocurría con sus bolsas de cadera. Con todas sus especializaciones, necesitaba más suministros de los que caben en bolsas normales. Su nueva capa se presentaría en la final. Estaba seguro de que lo lograría allí. Sería realmente vergonzoso si no pasara teniendo habilidades de nivel Honin. Y por lo que él sabía, las dos primeras partes eran pruebas de equipo. Y por poco que le gustaran sus compañeros de equipo, sabía que ahora eran confiables. Sasuke también preparó su equipo para el día siguiente. Sabía que mucho dependía del desempeño de su equipo. Pensar que había sido entrenado por el futuro Godaime Okage le hizo repasar su paso por el equipo 7. Tenía que admitir que estaba muy contento de que su Sensei y su compañero de equipo Naruto lo hubieran sacado de su antigua depresión. Se había obstaculizado a sí mismo con su comportamiento y había dejado que civiles idiotas le llenaran la cabeza de aire caliente. Si bien todavía quería encontrar a Itachi, ahora quería interrogarlo primero sobre la masacre. Con él mejorando en las técnicas de meditación, también recordó que Itachi había llorado la noche de la masacre y eso no le sentó bien. Se volvería lo suficientemente fuerte como para atrapar a Itachi y obligarlo a decirle la verdad. Naruto caminó por el pueblo con su última compra guardada de forma segura en su bolsa de cadera. Había comprado el suministro de varitas energéticas para una semana en Hakonatos. Era mejor tener algo de comida nutritiva en reserva en caso de que no pudieras cazar o cocinar con seguridad. Y el bosque de la muerte era despiadado como sabía por robar a los genin muertos que habían estado en pruebas anteriores. Cuando caminó de regreso a su casa, pasó junto a él el nieto del Okage, Konohamaru, y sus dos amigos, Moeji y Udon. Los conocía brevemente, ya que conoció a Konohamaru una vez cuando trató de derrotar a su abuelo para convertirse en Okage. Ingenuo, pero Naruto podía entender que el chico quería ser visto por sí mismo. Lo que no le gustaba era que el mocoso estaba malcriado al pensar que nadie lo lastimaría solo porque era el nieto del Okage. De repente escuchó un grito de dolor y decidió mirar mejor qué pasaba. Tan cerca del comienzo de los exámenes de Chunin que no quería correr el riesgo de ningún problema porque un mocoso no podía mantener la boca cerrada y ese grito había sonado como Konohamaru. Cuando dobló la esquina, vio que había tenido razón. Konohamaru fue sostenido por su camisa por un ninja de Suna vestido de negro. Teniendo en cuenta el bulto vendado en su espalda y su atuendo, Naruto sospechaba que era un titiritero, una de las famosas habilidades que Suna enseñó a sus ninjas. La chica rubia con las cuatro colas de caballo tenía un abanico de guerra en la espalda y probablemente usó Jutsu's estilo viento con él. Eso podría ser peligroso si era buena usándolo. Eso te lastimo mocoso. Dijo el chico de negro. Déjame abajo, ¿no sabes quién soy? Gritó Konohamaru. No me importa, pero creo que necesitas aprender una lección de modales. Dijo el chico. Kankuro lo defraudó, no queremos problemas. Dijo la chica. Naruto notó que era bastante bonita. Supuso que ella era unos años mayor que él. El mocoso lo está pidiendo, Temari. El ahora identificado Kankuro respondió. Naruto, por supuesto, sabía sus nombres. Temari y Kankuro eran hijos del Yondaime Kazekage. Eso significaba que Gaara, su hermano menor que era el Hinchuriki de Shukaku, probablemente también estaba aquí. Interesante. Decidió rescatar a Konohamaru. Por favor, baja al mocoso, no queremos provocar un incidente antes de que comiencen los exámenes de Chunin, ¿verdad? Habló dirigiéndose a Kankuro. Los dos genindes una lo miraron. Naruto notó un pequeño sonrojo en el rostro de Temari y le sonrió cautivadoramente, intensificando el sonrojo. Realmente no sé qué pasó, pero él es solo un niño, así que no deberías preocuparte por el percance en el que estuvo involucrado. Naruto dijo caminando hacia ellos con calma. El mocoso corrió hacia mí sin mirar a dónde iba y luego tuvo el descaro de exigirme que me disculpara con él. Declaró Kankuro. Naruto solo negó con la cabeza. Ya veo. Me disculpo por sus malos morales y me aseguraré de mencionarlo con su abuelo, el Sandaime Okage. Y puedes estar seguro de que me aseguraré de que seas castigado por esto, Konohamaru. Deberías avergonzarte de causar tan mala impresión a los niños del Yondaime Kagekage. Por cierto, puedes salir del árbol. Dudo que tengas un buen espectáculo ahora. Llamó Naruto. Los demás miraron hacia el árbol y vieron a un niño pelirrojo colgado boca abajo en una rama de árbol. Levantó una ceja y luego usó un parpadeo de cuerpo de arena para aparecer junto al grupo. Eres bueno. Comentó el chico. Kankuro, deja ir al chico, dejaremos que Konoha resuelva este asunto. No vale la pena nuestro tiempo para tratar con mocosos mocosos. No soy un mocoso. Konohamaru protestó solo para que Naruto lo golpeara en la cabeza. Eres un mocoso. Ahora discúlpate con Kankuro por chocar con él sin mirar por donde corrías. Caray, el anciano realmente necesita hablar con Ebisu nuevamente sobre llenar tu cabeza con tonterías. Si alguna vez realmente quieres convertirte en Okage, debes dejar de pensar que eres el mejor del mundo. Solo el trabajo duro te llevará a donde quieres estar. Declaró Naruto. Konohamaru parecía completamente sorprendido de que alguien realmente lo regañara por su comportamiento. Me gustaría saber tu nombre. Soy Gaara Sabaku. Gaara se dirigió a Naruto. Pareces muy bien informado. Mi nombre es Naruto Namikaze. Asumo que eres su hermano menor, el tercer hijo del Yondaime Kaze Kage. Respondió Naruto. ¿Namikaze? Temar y jadeo. ¿Como el Yondaime Okage? Era mi padre. Naruto confirmó. Ya no había necesidad de mantener su identidad en secreto. Saldría mañana de todos modos. ¿Estás tomando los exámenes de Chunin también? Gaara quería saber. Sí. Mi sensei nominó a mi equipo. Naruto confirmó. Espero enfrentarte a ti. Si eres tan bueno como lo fue tu padre, serás un oponente digno, Naruto. Dijo Gaara. Espero ver tu fuerza también, Gaara. Me despediré. Necesito llevar al mocoso de vuelta con su abuelo. Kankuro, Temari, gusto en conocerlos. Naruto asintió y luego se dio la vuelta, reunió a los niños y se fue. Eran las 9 y media y el equipo 7 estaba fuera del edificio de la academia. Su estrategia era no revelar demasiado sobre sus habilidades, pero tampoco retroceder ante un conflicto si lo provocaban. Aunque evitarían peleas innecesarias. La intimidación funcionó mucho mejor que gastar energía antes de una prueba. Subieron dos pisos y encontraron un gran grupo de personas tratando de pasar a otros dos genins que parecían bloquear la habitación, tratando de mantener fuera a la competencia. Naruto hizo una señal a los demás rápidamente para que ignoraran todo el asunto y siguió caminando. ¿Por qué pondrían un genjutsu tan estúpido en la puerta? Preguntó Sasuke. Era demasiado fácil de detectar. Sí, quiero decir, todos los que tengan un poco de sentido común deberían saber que la habitación 301 estaba en el tercer piso, no en el segundo. Sakura estuvo de acuerdo. Supongo que es el primer obstáculo en los exámenes. Darme cuenta del genjutsu. Después de todo, si un ninja no puede detectar algo tan obvio como eso, no merece convertirse en chunin. Naruto dijo y recibió asentimientos de sus compañeros de equipo. Se dirigieron a la habitación real 301 y abrieron las puertas. Se dieron cuenta de que muchos genin ya habían encontrado su camino aquí y ahora estaban tratando de intimidar a la oposición. No es que funcionara en el equipo 7. La intención asesina de los otros participantes fue patética en comparación con lo que habían enfrentado en su entrenamiento. Durante la siguiente media hora, más y más equipos entraron en la sala. Kiba causó una pequeña conmoción saludando a los equipos 7 y 10 en voz alta. Naruto solo pudo negar con la cabeza. Kurenai aún no lograba calmar al chico. Había pensado que después de la misión de llamada de atención que había realizado contra los otros novatos, trabajarían más en sus defectos. De acuerdo, tal vez solo fue Kiba. Podía sentir que Shikamaru estaba mucho más serio que antes y estaba observando la competencia. Al parecer, se había dado cuenta de lo que podría costarle no estar preparado y no pensar en cada pequeña pista. Shino también era consciente de su entorno y Inata parecía haberse vuelto más confiada y decidida nuevamente. Se había escapado a la ligera durante la misión e incluso había logrado escapar de una trampa. Aunque tenía que admitir que se veía bien con ropa ajustada. Aunque ningún spandex como los que había puesto en todos los guardarropas del complejo Yuga ese día para obligarla a usarlo en la reunión. Que los otros Yugas tuvieran que correr con ellos antes de poder conseguir ropa nueva era solo una ventaja adicional. Había mejorado sus medidas de seguridad junto a las que el ocaje había ordenado que establecieran todos los clanes. Naruto tuvo que sonreír por eso. Le gustaba que le permitieran gastarle bromas a algunas personas engreídas para señalar fallas en sus medidas de seguridad. Si bien todo lo que sucedía en la aldea se había mantenido en estricto secreto, a los clanes no les gustaba que se señalaran las fallas. Con respecto al comportamiento de Kiba, bueno, al menos no era un blanco fácil de eliminar. Un genin mayor llamado Kabuto se acercó y les dijo que se callaran. Luego se ofreció, como un veterano de los exámenes, a darles un pequeño adelanto con sus tarjetas de información ninja que reaccionaban solo a su chakra. Los ojos de Naruto se entrecerraron. Nadie daría voluntariamente información valiosa en una prueba que estaba destinada a ser una competencia entre todos los equipos que toman la prueba. Compartir con tus compañeros de equipo, está bien, eso era normal, pero con personas que nunca antes había conocido, incluso si eran del mismo pueblo. Tendría que vigilar a este Kabuto Jacuzzi. Sabía que estaba en la lista de sospechosos de espionaje por algunas irregularidades en sus archivos. Danzo había dicho que Kabuto había sido reclutado por Root cuando era más joven. Pero había algunos agujeros en sus informes. Eso podría haber sido causado porque Kabuto simplemente tuvo que tener cuidado mientras estaba encubierto, pero también podría significar que alguien más se había acercado a él y lo había convertido en un traidor. Y no se arriesgó al igual que Kiba para obtener más información. Afortunadamente nadie preguntó acerca de su información. Sería bueno guardar una pequeña sorpresa para más tarde. Solo interfirió cuando el equipo de Oto atacó a Kabuto. No importaba lo sospechoso que fuera el tipo, porque ahora era un shinobi de Konoha y eso contaba más que los shinobi de otras aldeas. Entonces, tres rápidos senbons más tarde, el Oto shinobi experimentó la misma sensación que Sakura e Ino habían tenido el día que se anunciaron los equipos genin. Cinco minutos de estar paralizado. No sé qué te enseñó tu sensei, pero no es prudente atacar a un ninja de otra aldea antes de que haya comenzado la prueba real para tu ascenso. Especialmente cuando hay muchos más ninjas de la aldea del ninja que atacaste. Eso no muestra las cualidades de Chunin en mi opinión. Naruto dijo con calma. Muchos ahora lo miraban con interés. Simplemente necesitaba avivar un poco su intención asesina para asegurarse de que supieran que no debían meterse con él. Su táctica era la intimidación en este momento. No buscaba atención, pero la usaba cuando la tenía de todos modos para su beneficio. Afortunadamente, la atención pronto se centró en el frente de la sala donde habían aparecido los supervisores. El otogenin solo se descongeló una vez que llegó el momento de sacar números para determinar las asignaciones de asientos para la prueba escrita que tenían que hacer. Naruto lanzó miradas furiosas pero se mantuvo en silencio. El supervisor y Vicky Morino les dio las reglas para esta prueba y Naruto tuvo que entregárselo al hombre, era bueno en lo que hacía. Sus métodos de intimidación funcionaron muy bien. Naruto echó un vistazo a las preguntas que necesitaban ser respondidas e inmediatamente notó que estaban muy por encima del nivel de Genino Chunin. Probablemente Sakura y Shikamaru eran los únicos capaces de responder estas preguntas en este momento. Lo que significaba que esta prueba tenía un significado oculto. Probablemente recopilación de información. Bueno, casualmente esa era solo su especialidad. Eso y sacar competencia. Naruto produjo cuatro clones de sombra ya transformados, sellados y sin humo, y los puso a trabajar. La forma más fácil era convertirlos en moscas. Uno encontró un Chunin implantado en la habitación y miró desde el hombro y se disipó después de memorizar las respuestas. Los otros tres estaban haciendo un poco de sabotaje. Después de todo, si quemaste o trituraste la prueba de otra persona, ese equipo no pudo continuar. Y la represalia fue difícil en esta configuración. Entonces, usando algunas técnicas básicas como la de iniciar fogatas o la manipulación básica del viento, Naruto descalificó a siete equipos. Se sumó al nivel de estrés de los demás en la habitación. Y Vicky parecía estar extrañamente complacido. Finalmente, los 45 minutos hasta que se hizo la última pregunta terminaron. Y, por supuesto, obtuvieron un nuevo conjunto de reglas que aumentaron nuevamente el nivel de estrés masivo. Enfrentado a la elección de aceptar la pregunta y arriesgarse a seguir siendo un genin por el resto de su vida si respondía mal o renunciar junto con el resto de su equipo e intentarlo de nuevo en seis meses, Naruto se sorprendió de cuántos candidatos débiles de voluntad habían sobrevivido hasta ahora. Una vez que uno se había roto, había una corriente de otros que lo seguían. Naruto solo pudo negar con la cabeza, especialmente ante los candidatos extranjeros. Las promociones fueron manejadas por cada pueblo individualmente y muchos ninjas obtuvieron sus promociones en el campo. Simplemente no había forma de que con un promedio de 8 a 10 finalistas en cada examen Chunin, las aldeas pudieran cubrir su necesidad de soldados calificados. Los exámenes fueron la mejor oportunidad para mostrar las habilidades de los ninjas en un pueblo. Después de algunos, para la mayoría, minutos angustiosos, no hubo más que quisieran dejar de fumar. Naruto había estado seguro de que ni Sasuke ni Sakura se escaparían. Estaban listos y eran los alumnos del próximo Okage. De ninguna manera renunciarían por algo que estaban seguros de poder aprobar. Ibiki intentó por última vez que más personas se rindieran, pero se dio cuenta de que el resto aceptaría su pregunta. Declaró que todos habían pasado y enumeró las razones por las que la prueba se había construido como se había hecho. Naruto tuvo que admitir que era una buena manera de filtrar a los de determinación débil. También pudo ver que Ibiki lo estaba observando de cerca. ¿Se dio cuenta de que él había estado detrás del sabotaje? Bueno, no importaba, el equipo 7 iba ahora a la segunda ronda. Ahora solo necesitaba asegurarse de que cada uno de los candidatos restantes interesantes obtuviera un sello que le permitiera escuchar sus planes. Simplemente amaba el Fuinjutsu. Naruto señaló a sus dos compañeros de equipo que necesitaba hablar con ellos antes de pasar a la siguiente prueba. Así que usaron el tiempo que tenían para llegar al campo de entrenamiento 44 para discutir algunas cosas. Está bien, creo que la siguiente parte es sobrevivir contra los otros equipos. Ya envié algunos clones de sombras disfrazados para etiquetar a los candidatos interesantes con sellos de escucha. De esa manera obtenemos una ventaja. Naruto les dijo. Bien pensado, Naruto. Entonces probablemente podamos conocer los planes de los otros equipos, si nos atacan directamente y si lo hacen, podemos volverlos contra nuestros atacantes. Sasuke analizó. Sí. Ahora debemos asegurarnos de que podamos identificarnos en caso de que nos separemos en una pelea. Toma esto. Dijo y entregó a cada uno una pequeña etiqueta de sello. Póngalos en una parte de su cuerpo y el sello se conectará a su chakra. Lo mejor sería una parte que nadie más pueda ver. Así que debajo de la manga o la pernera del pantalón es un buen lugar, por ejemplo. Las etiquetas de sello están conectadas y durarán dos semanas. Nos harán cosquillas si otra de las etiquetas de sello está cerca. De esta manera, nadie puede pretender ser nosotros en el bosque. Wow, eso es realmente genial. Sakura dijo impresionada. ¿Dónde los conseguiste? Es un trabajo conjunto entre Dark Phoenix y yo que ordenó el ocaje. Estamos seguros de que funcionarán, pero esto también es una prueba del alcance que tienen. Si son lo suficientemente buenos, Ambu se equipará con ellos para sus próximas misiones. Obtuve permiso para probarlos en los exámenes de Chunin, ya que es la oportunidad perfecta para ver cómo las diferentes firmas de chakra influyen en el sello. Respondió Naruto. ¿Estás trabajando con Dark Phoenix? Preguntó Sakura sorprendida. Sí, lo sé. Pero no me preguntes sobre su identidad, no sé, siempre está disfrazado. Pero es bueno trabajar con otro maestro de focas. Respondió Naruto. ¿Así que fuiste evaluado como maestro de focas? Preguntó Sasuke. Sí. Hiraiya-sama confirmó mi nivel cuando me puso a prueba. El sellado es un arte que está en mi sangre como Uzumaki, pero mi padre también tenía un gran talento en el área. Así que no es tan sorprendente que lo tomara como pez en el agua durante mi tiempo en la academia. Pasé mucho de mi tiempo libre aprendiendo Fuinjutsu. Naruto confirmó. Sasuke y Sakura tomaron la información y supieron que era importante mantenerla en secreto. Si bien tarde o temprano saldría a la luz de todos modos ahora que Naruto fue revelado como el hijo de Yondaime Okage, cuanto más tiempo fuera un secreto que Nebei tenía, mejor sería para las misiones y la aldea. Luego llegaron al campo de entrenamiento donde ya se habían reunido muchos otros equipos. El supervisor, Anko Mitarashi, había dejado una impresión después de estrellarse contra la ventana de su sala de pruebas en la academia. Que llevar a ropa realmente reveladora hizo el resto al menos para los participantes masculinos de los exámenes. Una vez que terminó el tiempo de montaje, Anko comenzó a decirles cómo funcionaría la segunda prueba. Obtendrían uno de un conjunto de pergaminos cada uno y tendrían que luchar por el otro durante el límite de tiempo de cinco días en el bosque de la muerte. Realizable. A todos se les dieron exenciones para firmar para liberar a Konoha de la responsabilidad. Si alguno de los participantes moría, lo cual ocurriría. Esta fue probablemente la parte más peligrosa de los exámenes. Las finales fueron controladas por un árbitro Honin que intervendría si las cosas estaban claras, lo que reduciría un poco el número de muertos. Después de todo, había muchos invitados nobles observándolos todo el tiempo y posponer su almuerzo no era bueno para el negocio. Naruto firmó el suyo rápidamente, seguido por Sasuke y Sakura. Tomó las tres exenciones y obtuvo un pergamino del cielo. Naruto rápidamente sacó un pergamino vacío y dejó que Sasuke le pusiera un Igenjutsu para que pareciera su pergamino real. Sakura recibió el pergamino falso mientras que Naruto selló el real en un sello de almacenamiento en su cinturón. Nadie lo encontraría allí ya que la tinta no era visible en absoluto en el cinturón negro. Rápidamente discutieron su estrategia con algunas señales de mano. Cuando la señal para comenzar la segunda ronda llegó por el alcaboz, saltaron a la acción. Su plan era encontrar un lugar seguro, escuchar a los equipos en los que Naruto había puesto sellos de escucha y luego obtener tantos pergaminos como pudieran. Cuantos más pergaminos obtuvieran, menos equipos podrían pasar. Y esta era su oportunidad de demostrar su valía ante su Sensei. Orochimaru no sabía si estar molesto o divertido. No había logrado encontrar el equipo 7 para poner a prueba a Sasuke como había planeado. Pero lo que encontró fueron varios equipos derrotados, algunos muertos, algunos apenas con vida y algunos simplemente noqueados. Todos habían perdido sus pergaminos y los rastros de las peleas indicaban que un equipo muy superior los eliminó rápidamente. Como el rastro de los equipos vencidos era el mismo que el del equipo 7, podía asumir con seguridad que Sasuke era más que digno de obtener su sello maldito. La parte interesante fue que cada vez que un equipo era vencido, quedaban muchos rastros desde la posición, por lo que era más difícil encontrar al equipo real. Si tan solo pudiera atrapar al chico. Pero el equipo se movió increíblemente rápido para Genin. Era difícil seguirlos ya que tenía que evitar usar demasiado su chakra y alertar a los supervisores sobre él. Se había infiltrado en los exámenes con muchos problemas y solo logró colarse porque una de sus entradas ocultas estaba fuera de la barrera más nueva. Estaba seguro de que podría resolver ese problema hasta la invasión planeada ahora que estaba al tanto. Fue emocionante. Fue mucho más agradable de lo que había pensado que los exámenes de Chunin podrían ser para él. Era mucho más gratificante luchar contra una presa digna. Porque eso era lo que Sasuke era para él. Presa. Quería el cuerpo de Sasuke para obtener su Sharingan. Pero para que el niño viniera a él, tendría que colocarle el sello de maldición. Después de todo, era un conocido traidor de Konoha y sin un incentivo sería demasiado exagerado hacer que Sasuke cumpliera. Y la información que su espía Kabuto le había dado sobre Sasuke le decía que el objetivo final de Sasuke era vengarse de la masacre de Uchiha matando a su hermano Itachi. Ahora solo quedaba el problema de encontrar al chico. Nos sigue una Kusa Kunoichi. Naruto informó a sus compañeros de equipo. ¿Por qué alguien de Kusa intentaría llegar a nosotros? Preguntó Sakura. Ni idea. Pero algo anda mal. Deberíamos distraerla y mantener una buena distancia entre nosotros. Dijo Naruto. Estoy de acuerdo. ¿Qué tal si vuelves a hacer algunos clones de sombras y los dejas transformarse para parecerse a nuestro equipo? Déjala pensar que simplemente empleamos nuestra táctica normal de espiar para encontrar equipos para eliminar y luego vencerlos en una pelea rápida. Nadie sería capaz de distinguirlos de nosotros a la distancia. Y una vez que hayan sido eliminados, podemos estar lo suficientemente lejos. Tal vez incluso en la torre. Sugirió Sasuke. Quiero decir, ahora hemos recolectado alrededor de 7 pergaminos, 5 de ellos son pergaminos del cielo como los nuestros. Eso significa que de los 10 pergaminos del cielo tenemos 6. Eso reduce la cantidad de equipos que pueden pasar a 5 en total. Y un poco de pelea sería bueno. Después de todo, nuestras promociones dependen de mostrar nuestras habilidades a los supervisores. Está bien. Supongo que ese sería el mejor curso de acción. Jutsu Shadow Clone. Dijo Naruto y aparecieron 14 equipos de clones. Dos de cada equipo se transformaron en Sasuke y Sakura y luego despegaron en diferentes direcciones. El equipo original tomó un desvío a la torre para no avisar a su perseguidor del equipo real. Si todo salía según lo planeado, estarían a salvo en la torre antes de que Kusaku no Ichi pudiera determinar que equipo 7 era el verdadero. Orochimaru se estaba frustrando. Finalmente alcanzó al equipo de Sasuke y los involucró en una pelea, solo para descubrir después de 5 minutos de pelea que había sido engañado por clones de sombra. Los 3 eran clones. Pero gracias a que los clones eran realmente buenos esquivando y atacando a distancia, le había tomado demasiado tiempo darse cuenta de eso. El equipo fue muy bueno. En un momento había visto que se habían dividido en muchos equipos, probablemente todos menos uno eran clones de sombra. Lamentablemente, no se pudo decir que equipo era un equipo seduelo. Así que había seguido a uno que iba en dirección a la torre, mientras enviaba dos clones de la tierra tras otros dos senderos. Esto estaba costando demasiado tiempo. Pero seguía siendo intrigante lo bien que luchaban los clones. ¿Quién fue el creador de ellos? Sasuke, el chico rubio Naruto o la chica Sakura? Sasuke, sospechaba de Naruto, ya que se rumoreaba que tenía las reservas de chakra más grandes de su clase, pero Kabuto no había podido obtener mucha información después de que Sandaime había reforzado la seguridad en la aldea. Y la mayoría de sus otros espías habían sido capturados antes. Kabuto tuvo que pasar desapercibido por un tiempo para no comprometer su posición y su capacidad para cumplir con su deber en la invasión planeada. Entonces, la idea principal era hacer que Kabuto recopilara más información durante los exámenes para dársela, pero por lo que parece, la última información que Kabuto había podido enviar, que había sido directamente después de la confirmación de que equipos habían pasado las pruebas reales de Genin, estaba enormemente desactualizada con respecto al equipo 7. También se preguntó quién había sido elegido para suceder a su antiguo sensei como Okage. No creía que Hiraiya quisiera el trabajo y Tsunade se había ido de la aldea hace años y no quería volver en absoluto. Bueno, lo descubriría durante la final. No importaba a quién hubiera elegido el viejo tonto, no sería rival para él. Naruto, Sasuke y Sakura llegaron a la torre teniendo que pelear contra un equipo que les había tendido una emboscada, consiguiendo otro pergamino de tierra, y entraron. Solo habían pasado alrededor de un día en el bosque y seguramente habían diezmado a la competencia. 20 equipos habían pasado la primera ronda, 5 como máximo podrían pasar el segundo gracias a que recolectaron tantos pergaminos del cielo. Serían cuatro días interesantes en el bosque. Después de todo, al limitar los pergaminos, pondrían a otros equipos bajo más presión. Y para ser honesto, los equipos que habían eliminado no eran nada impresionantes. Un equipo de Ame había tratado de engañarlos con clones ilusorios, pero Sasuke los había visto fácilmente y Naruto era completamente inmune al genjutsu en ese nivel. Sakura simplemente lo había disipado ya que el genjutsu era uno de sus puntos fuertes. También había sentido fácilmente donde estaban escondidos los verdaderos bajo tierra. Al inundar el claro en el que estaban peleando, Naruto tenía la base perfecta para enviar un rayo al suelo, expulsando a los tres para que Sasuke y Sakura los noquearan. Un equipo más antiguo de Konoha fue vergonzosamente fácil de noquear con un genjutsu de Sakura. Simplemente se quedaron dormidos y el equipo 7 tomó su pergamino. Ahora se encontraban en una habitación con una especie de poema colgado en lo alto de una pared. Después de deducir que tenían que abrir los pergaminos del cielo y la tierra ahora, tomaron dos y Naruto inmediatamente reconoció una matriz de invocación en ellos. Los tiraron y estaban listos para enfrentarse a quien fuera convocado si eso también era parte de la prueba. Afortunadamente resultó ser Kotetsu quien los estaba saludando para decirles que habían pasado la prueba. Su rostro cuando le entregaron dos pergaminos más de la tierra y cinco pergaminos más del cielo no tenía precio. ¿Cómo diablos reuniste tantos pergaminos en tan poco tiempo? exclamó sorprendido. La competencia consistía en debiluchos. Sasuke simplemente dijo que Naruto asintió. Fue demasiado fácil eliminarlos. Quizás tuvimos una pelea interesante por un pergamino entre los ocho equipos que vencimos. Uno de Taki tenía algunas técnicas interesantes. Pero aún así los derrotamos en dos minutos. Pero el equipo de Kusa tenía una interesante colección de venenos que tomé para estudiarlos. Junto a algunas armas que me gustaron. Declaró Naruto. Sí, habríamos llegado aquí incluso más rápido si tú y tus clones no hubieran robado a todos los equipos con los que nos cruzamos a ciegas. Sakura comentó. No hay razón para dejar a tu enemigo con algo que podrías usar mucho mejor que ellos. Y los ninjas muertos no necesitan armas, pergaminos ni dinero. Declaró Naruto. Y no hay reglas en esta ronda. Puedo hacer lo que quiera en el bosque. Supongo que tienes razón en eso. ¿Por casualidad te encontraste con algunos pergaminos médicos? Ella admitió. No lo sé. No lo he mirado más de cerca. Si encuentro uno, puedes tener una copia. Naruto estuvo de acuerdo. Gracias. Podría ser interesante estudiar más sobre técnicas que otras aldeas podrían conocer. Dijo felizmente. Kotetsu goteaba de sudor. Kakashi seguro tenía un equipo extraño. Naruto continuó escribiendo toda la información que le dio su sello de escucha. Entonces escuchó al equipo de Oto quejarse de no poder encontrar al equipo 7 para matar a Sasuke como Orochimaru de todas las personas les había ordenado que hicieran. El Kusa Kunoichi resultó ser Orochimaru y luchó contra Anko Mitarashi, el supervisor de esta ronda. Inmediatamente envió un clon transformado en pájaro a Lokage para contárselo para que Anko pudiera obtener respaldo. Kabuto era un espía que descubrió cuando se reunió con Orochimaru en una parte desierta del bosque y recibió nuevas instrucciones. Parecía que habían estropeado algunos planes al tomar tantos pergaminos y llegar a la torre antes de tiempo. Algo sobre un sello maldito. Tendría que investigar eso más. De lo contrario, hubo algunas peleas intensas. El equipo de Gai, el eterno rival autoproclamado de Kakashi-sensei, tuvo problemas para encontrar un pergamino del cielo. En este momento ya había tres equipos en la torre. El equipo 8 había atrapado a otro equipo usando la conexión de Shino con insectos, en este caso sanguijuelas gigantes, para obtener un pergamino terrestre. Habían llegado después del equipo de Suna con Gaara que había roto el récord anterior. Así que ahora solo podían pasar dos equipos más. Entonces, los equipos que obtuvieron un pergamino del cielo o al principio, serían los que probablemente lo lograrían si no fueran atrapados por equipos más fuertes. Bueno, probablemente podría enviar un grupo de sus clones al bosque nuevamente después de que terminara la ronda. Con tantos equipos desesperados por un pergamino, habría fuertes peleas y muchas muertes, lo que nuevamente significaba que podría recolectar muchas cosas útiles después. Naruto, disfrazado de Dark Phoenix, estaba en la oficina de Lokage hablando sobre cómo podían detener los planes de Orochimaru. Naruto había sido llamado porque era el único maestro de focas de la aldea que estaba presente actualmente. Hiraiya salió a investigar un rumor ya que Naruto estaba en los exámenes. Como Naruto no volvería a su residencia oficial, que solía reunirse con Hiraiya ya que no tenía intención de decirle dónde vivía realmente, no confiaba mucho en el hombre, hasta que después de la segunda ronda hubo tiempo más que suficiente para consultar con uno de sus informantes. Kakashi, Anko e Ibuki fueron los otros presentes. Naruto había transmitido la información de que Kabuto era un espía y trabajaba para Orochimaru y que el equipo Oto estaba bajo su mando. Era preocupante, pero por el momento no podían hacer nada. Naruto prometió actualizar los sellos de seguridad en las paredes de la aldea inmediatamente después de terminar el segundo examen. Ibuki tomaría a Kabuto bajo custodia con la ayuda de Kakashi y Gai. No importa cuán bueno sea Kabuto, contra el futuro Okage y dos Honin de clase alta, no tendría ninguna posibilidad. Naruto también les dio un nuevo sello que había desarrollado para probar después de los exámenes. Si se colocara en la cabeza, la columna vertebral o el corazón de alguien, cerraría la circulación de chakra de dicha persona inmediatamente, lo que haría que todos se desmayaran. Solo lo había probado con Tora hasta ahora, como dijo con la ayuda de Naruto, un comentario que solo Kakashi y el Okage entendieron, admitió tímidamente. Los otros ninjas sudaron con ese comentario. Aunque Kakashi podía entenderlo. Había sido realmente sádico que su equipo atrapara a ese gato tan a menudo al principio. No obstante, acordaron probar el sello con Kabuto. Todos sabían que Dark Phoenix era un genio con los sellos y si pensaba que funcionarían, había una gran posibilidad de que lo hicieran. Y Tora no era un gato normal. También puedo informar que la prueba de Naruto Namikaze de los sellos de identificación en el Bosque de la Muerte fue exitosa. Me contactó después de que él y su equipo llegaron a la torre. Trabajan dentro de una distancia de 300 metros para informarte que un aliado está cerca y puedes saber quién es dentro de 20 metros. Sugiero colocar esos sellos en todos nuestros ninjas para las finales. Bueno, los Chunin, Honin y Anbuan menos. No creo que sea prudente incluir a todos los Genin. Ellos no estamos capacitados para retener información bajo presión el tiempo suficiente y no podemos arriesgarnos a que nada de nuestros planes se sepa de antemano. Dijo Naruto. Tienes razón. También quiero esos sellos de escucha en todos los ninjas. De esa manera podemos lograr tener una idea de lo que está pasando en las partes de la aldea. Orochimaru no se concentrará en una parte. Atacará en varios lugares a la vez. Dijo Kakashi, mirando un mapa de la aldea. La puerta principal, el muro sur, tal vez desde la parte superior del monumento Okage, dentro de la arena y debemos estar atentos a los ataques subterráneos. ¿No podemos usar algo para inhibir el movimiento subterráneo? Preguntó Anko. Podríamos colocar cables especiales bajo tierra que enviarían ondas disruptivas de chakra. De esa manera, ningún usuario de la tierra podría ingresar a la aldea sin ser detectado, pero para que esto funcione, los atacantes ya tendrían que haber comenzado su trabajo. Desde el borde exterior de la barrera hasta los muros de la aldea, hay varios kilómetros que recorrer. No hay forma de que eso no se haya notado. Y Viki dijo. Naruto asintió, sabiendo que Danzo se habría dado cuenta de inmediato. Después de todo, sus bases Rod usaban túneles como ese. Y había puesto micrófonos ocultos en los túneles sin que Rod lo supiera. Podía escuchar lo que se hablaba en la base secreta en cualquier momento que quisiera. Después de todo, no había ninguna razón para confiar plenamente en Danzo. Y sus sellos de escucha no estarían influenciados por un jutsu de privacidad estándar. Necesitaba saber qué frecuencia se utilizó para deshabilitarlos y encontrar la exacta llevaría tiempo o una gran coincidencia. Así que podemos asumir con seguridad que los ataques se concentrarán en áreas sobre el suelo. No obstante, me gustaría tener el área inmediata alrededor de las paredes protegida como dijo Viki. Kakashi. Evitará intentos de cavar debajo de ellas y derribarlas de esa manera. Señaló Kakashi. También tenemos que averiguar cómo entró Orochimaru con nosotros cuando ya cambiaron las barreras. Haremos un equipo para ambos después de que eliminemos a Kabuto. No podemos arriesgarnos a que le informe a Orochimaru. Y Viki dijo y asintió. El sandaí me dejó que Kakashi dirigiera la reunión. Él era el próximo Okage y esto pronto sería completamente su responsabilidad. Él y Danzo habían hecho su parte en la medida de lo posible y habían eliminado a todos los espías que conocían. Hirai ya había cambiado la forma en que funcionaba la barrera como Naruto había propuesto, lo que les advertiría de grandes grupos que atacaban de inmediato y, gracias a la nueva invención de Naruto de mochilas voladoras, tenían una unidad fuerte de 8 personas para defenderse de los ataques aéreos. Las cosas que el chico podía hacer con las focas y el ingenio no dejaban de asombrarle. Fin del capítulo, si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.